hola buenos días de la selva santojito muchas gracias bendiciones mi gente hermosa bueno gente hoy ya saben bienvenidos a un nuevo vídeo más con tu amigo winston de no te bajes pero bueno gente hoy ya tenemos un gran proyecto muy grande con mi hermana el negocio de mi hermana estamos realizando pues ya para crecer un negocio muy grande tienes que hacerlo tú mismo a tu propio estero así que gente hoy ya vamos a estar vlogando en esta hermosa bella ciudad de crucifio están los volantes son estos y estoy metiendo bajo la puerta para que si las personas que salen en su casita vean checa esto y digan guau tiran los platillos entonces ya así que gente vamos a recorrer todo Trujillo vamos directamente a la playa el balneario de huachaco mi gente por fin llega a la playa al balneario de huachaco hace mucho tiempo que no venía acá ahorita está así no hay nada de gente está vacío en la playa pues entonces hoy día vamos a volantear por acá allá está la playa allá es un surfista que no se ve casi nada de surfista porque debido a la razón que estamos pasando así que amigos está bravo voy a volantear vamos a empezar por acá a hacernos de ambulantes y yo que pensaba encontrar a alguien por aquí alguno de mis amistades que surfeaban allá ahí está el mar bueno amigos vamos a volantear vamos a chandar un día más de vida y vamos a entregar este volante de la selva santojito así que mi gente ya sabe vamos a darle duro se ven nada esta playa está vacío 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 y se ve un poco más limpio no se ve contaminar esa playa mejor mejor porque cuando había mucha gente la gente es muy ignorante viene a la playa simplemente a contaminar nuestro medio ambiente que limpiocito que está acá amigos en este campo de acá yo venía a hacer deporte antes ahorita no hay nadie está vacío solamente un perro tirulada wow que chévere mira han puesto eso estación de reciclaje plástico 5,5,6, perfecto interesante de atrás la comisaría, choir, nombre chocado amigos no hay nada de gente mira así está pero se ve más limpio pues toda esta parte donde yo estoy caminando se mira un poco chino gr superstores chupete chupeta como lo quiera llamar ese país porque la gente que viene a la playa viene solamente a contaminar lamentablemente así son algún montón pero en fin amigos este lugar está cerrado la gente entra para pescar pone sus bueyes allá ya que agarran tramboyos todo tipo de peces y la parte de acá es señores que vendían productos artesanales ahorita nada vacío no sé si lo venderán en su casa porque ahora esto está descampado allá en esa parte de allá allá vendió una señora que yo lo conocía que ahorita ya no está señora Vilma si estás viendo este vídeo pues espero que te vaya muy bien dios te bendiga no se lo encuentra si no no se lo encuentra nosotros seguimos volanteando si me tiene en la puerta esto para que la gente vea diga wow de qué es eso quiero probar ese plato y se viene de las de los amiguitos así es chico yo no sé si es que vive gente allá boté en una casa amigos mi batería está bajada está bajada no sé si parar con esta grabación pero seguimos poniendo puse una casa pensaba que esa casa no sé si tenía dueño porque estaba un poco abandonada pero igual el fantasma lo verá amigo que tal chambita hermosa gente muy amable tú le entregas esta tarjetita gracias amigo que chévere esta gente sí que posee con buenas vibras como dice Luisito comunica un dato curioso habían algunas casas que había puesto un poco de risa chiste porque parecía como si estuviera abandonado pero al que lo mire se vea como un rico platillo así que vamos a seguir entregando por acá amiguitos esta casa parece un poco tenebrosa y está en venta que rayado a ver si ni me fijo la casa pero está un poco como que a ver si ni me fijo la casa pero me di cuenta que decía vendido pero igual vamos a entregar por acá un señor bueno hola buenos días de la selva sondojito muchas gracias bendiciones lo sé Rich pero amigos hay que entregar todo para ver thank you hola de la selva sondojito gracias esta gacha fue ahí en casas y están parecen que estuvieran abandonados es por la brisa del mar más que todo que se ve un poco así viejita no parecía pero casa un poco más que todo por la mascarilla que estoy sí con la mascarilla que estoy ven por ejemplo como es allá aquí hemos botado uno de estos papeles no hay nadie que bueno que chico mira como está por acá bonito no vamos a botón amigo lo malo es que no sé que tienen las puertas abajo que no entran esto no sé que eran los guanchaqueros pero los guanchaqueros son muy pequeños y es que pasa eso seguramente porque no nos afecta a la brisa del mar no digo 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 mira cheque talla red bull amigos hace rato estuve volanteando por ahí y le quise a una señora pero no quise no quiero tocarlo no quiero tocarlo está muy chico o sea la señora que no quiero aceptar pero bueno amigo de verdad que terminé de grabar mi video porque salía acá mi batería y decidí cortar pues amigos terminé de entregar todos los fueguititos en aquella prairie que está súper hermoso gente súper vibras huachaco un saludo para la gente que sigue huachaco así que amigos amigos espero que les haya gustado este video que estoy grabando les invito a que pasen por mi canal darle like y suscríbete activa la campanita y darle click para que así todos los videos que estés grabando salgan al inicio de tu pantallita sin manera que si mi gente nos vemos good bye